Ah, es que no ves hermano, que el enemigo te quiere robar lo más importante que Dios quiere de ti es tu tiempo Para que no le dediques tiempo al dueño del tiempo Así que abre los ojos, porque los tiempos finales están cerca, aleluya No permitas que el diablo te engañe, recibe el poder de Dios Cibernético viviendo en un mundo virtual Pero Dios te está llamando a ser más espiritual, sal De ese mundo virtual que nada más te roba tu tiempo Y debes hacerlo ahora que estás a tiempo Cibernético viviendo en un mundo virtual Pero Dios te está llamando a ser más espiritual, sal De ese mundo virtual que nada más tu tiempo te roba Pero cuando Cristo venga no se vista que no va No, no, no Híchate o pa' aquí, híchate o pa' allá Tú perdiendo el tiempo y en tu vida no pasa nada Mientras Satanás va ganando territorio Los caminos que parecen récord, están terminando en velorio Y tu espiritualidad no va más que lo que crece Pues te roba el tiempo que Dios de ti se merece Cuando tú vayas, no lo hagas de comer Déjate, déjate, te conecta y eso sí que te va a volver Empieza a sacarle tiempo a tu vida emocional Verás, todo va a cambiar, Dios te va a promocionar Cibernético viviendo en un mundo virtual Pero Dios te está llamando a ser más espiritual, sal De ese mundo virtual que nada más te roba tu tiempo Y debes hacerlo ahora que estás a tiempo Cibernético viviendo en un mundo virtual Pero Dios te está llamando a ser más espiritual, sal De ese mundo virtual que nada más tu tiempo te roba Pero cuando Cristo venga no se quita que no va Y ya te hago el malo, como te dije una vez Lo malo es el exterremo, lo demasiado papá lo ve Eso es, pues tú te levantas y antes de hablar con Dios Te metes pa'l Facebook para ver quién te agregó O quién te tiró por WhatsApp, quién te dio like a lo que subiste Un demonio te escribió, me gustó tanto que te reíte Tú esperando que alguien comente tu foto, te levante el ego Y Dios sentado esperando que te llenes del pa' llévate lejos Y tú mendigo en la red, te atrapas la sociedad Donde hoy en día es normal ver tanta suciedad Llévate de mi consejo, ven, guárdalo en tu mente Cristiano que se duerme, se lo lleve el diablo y no la corría Cibernético viviendo en un mundo virtual Pero Dios te está llamando a ser más espiritual Sal de ese mundo virtual que nada más te roba tu tiempo Tú debes hacerlo ahora que estás a tiempo Cibernético viviendo en un mundo virtual Pero Dios te está llamando a ser más espiritual Sal de ese mundo virtual que nada más tu tiempo te roba Pero cuando Cristo venga no se vista que no va Porque donde quiere él está, amén Omnipresente es mi Dios, el Facebook, el Twitter Y el Messenger, Instagram y hasta un WhatsApp Con la intención de decirte Que quieres ser tu amigo, tu amigo Que le dediques tiempo y que lo deje caminar consigo Tiempo atrás Habían personas inteligentes con teléfonos brutos Hoy en día hay mucha gente bruta con teléfonos inteligentes Que los tienen mirando para abajo como si fueran zombies Cuando tu mirada debe estar puesta en el de arriba En Jesús, el autor y consumador de la fe No permitas que el diablo te engañe Ni que nada ni nadie te hackee tu bendición ¡Chau! Es Ariel Feli ¡Chau! ¡Chau! Gracias por ver el video.